El Mundial ya está aquí, a Sonora llegó, el 96.9 para vivir de emoción. El Mundial ya está aquí, a Sonora llegó, el 96.9 para vivir de emoción. Francia, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Corea, Argentina, España, Costa Rica y el Cero, Uruguay, Portugal, Estados Unidos, México y Nigeria. El Mundial ya está aquí, a Sonora llegó, el 96.9 para vivir de emoción. Sonora, Sonora, Sonora en el Mundial, Sonora, Sonora, ya llegó, el 96.9 para vivir de emoción. El Mundial ya está aquí, a Sonora llegó, el 96.9 para vivir de emoción. El Mundial ya está aquí, a Sonora llegó, el 96.9 para vivir de emoción.